Perdona Perdona la ocasión, así lo decidí y hoy de vuelta estoy aquí Creo que me equivoqué, qué bella que te ves, mi amor lo puedo seguir Mi vida eres tú, y solamente tú Tratando de explicar, su mano le toqué y la gente se besaba Mi vida eres tú, y solamente tú Abrázame y verás que aún en nuestra piel hay fuego que apagar Perdona la ocasión, así lo decidí y hoy de vuelta estoy aquí Creo que me equivoqué, qué bella que te ves, mi amor lo puedo seguir Mi vida eres tú, y solamente tú Tratando de explicar, su mano le toqué y la gente se besaba Mi vida eres tú, y solamente tú Abrázame y verás que aún en nuestra piel hay fuego que apagar Abrázame y verás que aún en nuestra piel hay fuego que apagar Y nunca tú Harán ¡Gracias por verás que aún en nuestra piel! Y nunca tú Dice que aún en nuestra piel hay fuego que apagar Enamorada, estás llorando porque estás enamorada Tan solo esperas que te brinde una mirada Y te la pasas todo el día en tu ventana Ilusionada y esperanzada Porque una vez te dijo que tú le gustabas Y te invitó a tomar café y su mirada Un terciopelo de caricias en tu cara Se dibujaba Eres tan romántica y divina Tan sentimental que me lastima Porque yo mi amor te quiero tanto Tengo que esperarte y hasta cuando Eres tan romántica y divina Y mi nombre era preferida Sigue siendo la protagonista Que me enamoró a primera vista Enamorada Cuando tú escuchas la canción que le gustaba De tus mejillas caen lágrimas doradas Y lo recuerdas en tu fiesta que bailabas Y él te miraba Eres tan romántica y divina Tan sentimental que me lastima Porque yo mi amor te quiero tanto Porque yo mi amor te quiero tanto Tengo que esperarte y hasta cuando Eres tan romántica y divina Eres tan romántica y divina Y mi nombre era preferida Porque yo mi amor te quiero tanto Tengo que esperarte y hasta cuando Eres tan romántica y divina Y mi nombre era preferida Dejenla que siga vulgándose de mi cariño Déjenla que siga vulgándose de mi cariño Déjenla que siga vulgándose de mi cariño Déjenla que siga vulgándose de mi cariño Quiero que siga creyendo que soy un niño Pero con alma de poeta y dos caminos Déjenla que siga vulgándose de mi cariño Déjenla que sus palabras no tienen sentido Déjenla que ya olvido su color preferido Quiero que sus cartas tengan mi rumbo perdido Si ya todo quedó atrás en el olvido Déjenla que siga vulgándose de mi cariño Déjenla que siga creyendo que estoy dormido Quiero que siga pensando que estoy perdido Déjenla que crea que todo es un muestro de hadas Y que los sentimientos no existen para mí Déjenla que siga creyendo que todo es un muestro Déjenla que siga vulgándose de mi cariño Déjenla que siga vulgándose de mi cariño Déjenla que siga jugando con mi destino Quiero que siga pensando que soy un niño, pero con alma de puertada y dos caminos. Dejenla que siga creyendo que estoy dormido. Quiero que siga pensando que estoy perdido. Dejenla que crea que todo es un cuento de amas y que los sentimientos no existen para mí. Dejenla que siga creyendo que estoy dormido. Quiero que siga pensando que estoy perdido. Dejenla que crea que todo es un cuento de amas y que los sentimientos no existen para mí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!